¡Tú que me miras, regrántame a mí! ¡Vivo se lo llevaron! ¡Vivo lo queremos! ¡Justicia! ¡Vivo lo queremos! ¡Justicia para Cristian! ¡Justicia! Cristian de Jesús Hernández Jiménez está desaparecido. Fue llevado al Centro de Reclusión por Faltas Administrativas Módulo La Popular, que administra el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, y de ahí, no se supo nada más de él. Y no es posible que se desaparezca y que nadie diga nada. Yo lo único que quiero es que me lo regrese la persona que lo tiene o que lo tiene. Que me lo regrese, por favor, como sea. Yo lo que quiero es ver a mi hijo. Y es una... Es un... No puedo explicar lo que siento. La familia de Gabriel Hernández tuvo conocimiento que una persona llegó a la Popular a pagar la fianza el 18 de marzo, que desapareció su hijo. Al módulo que depende del Ayuntamiento de Carlos Morales, ya pidieron datos de la persona que pagó la fianza o los videos de las cámaras de seguridad. Pero no les quieren dar nada. Cuando a nosotros nos avisaron que mi hijo estaba acá, venimos con mi nuera. Entramos y preguntamos y nos dijeron que sí, efectivamente, mi hijo había estado detenido aquí en la municipal. Pero que había salido el día 18 de marzo a la 1.20 y que había venido una persona a pagar la multa. Yo pedí registro de la persona y ahí me dijeron que no había registro. También reveló que una persona más está desaparecida, compañero de su hijo, que se dedica a repartir productos en motocicleta. De ambos, no hay noticias. No han tenido de plano ningún tipo de contacto. De ninguna manera, nadie nos dice nada. Preguntamos y preguntamos y nadie nos da razón. Ya lo buscamos por todos lados y no, no encontramos respuestas de nada. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! ¡Gracias!